Creo en ti Tengo protección del grande y señor, su linda redención, salvo mi corazón. Sobre todas las cosas, mi amor, te pertenece a ti, señor. Alumbraste mi vida, Jesús, sobre todo que estás tú. Confío en ti Eres fiel demostración de verdadera amistad, fuera de la confusión. En ti hay sinceridad, honradez y libertad, hay bondad y eterna paz, de ti emana la verdad. Sobre todas las cosas, mi amor, te pertenece a ti, señor. Alumbraste mi vida, Jesús, sobre todo estás tú. Sobre todas las cosas, mi amor, te pertenece a ti, señor. Señor, alumbraste mi vida, Jesús, sobre todo estás tú. Te amo, señor, sobre todas las cosas, sobre todo estás tú. Amén. 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 Amén.